Antes de son ahora, entramos en el último bloque de este tramo de desayunos informales y atención con la próxima entrevista. Sí, es algo novedoso y seguro les va a llamar la atención. El ex-rector de la Universidad de la República, Roberto Marcarian, junto con su hija Bania, decidieron donar su herencia para financiar estudios de matemática. Entre otras cosas, los beneficiarios van a recibir un fondo mensual no reembolsable de 8 BPC. Estamos hablando de 45.000 pesos al valor de hoy. La primera convocatoria va a ser para financiar dos estudios de maestría que pueden ser en matemática o en ingeniería matemática. Según dijo el propio Marcarian al diario El Observador, la idea partió de su hija Bania, quien le dijo que preferiría no recibir su herencia. Por eso les decía lo novedoso de esta iniciativa. Para hablar sobre esto, entonces, recibimos en nuestra mesa a Roberto Marcarian, ex-rector de la Universidad de la República. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por permitirnos mostrar con exactitud qué es esto que estamos haciendo. Es claro que ha caído un poco raro en medio de tantos problemas que hay con las finanzas públicas, con lo que ganamos los jerarcas o ex-jerarcas gubernamentales, como es el cargo de rector de la universidad, o de profesor, que también es un cargo del Estado. Y nos pareció una buena idea y me parece bueno que se divulgue y que se conozca qué es lo que estamos haciendo. Decíamos que fue una idea de Bania. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Fue ella, te dijo, papá, decidí esto? La idea fue de ella, no cabe duda. Tenemos toda la familia, incluida ella misma, un régimen de vida muy cómodo, pero muy sobrio. El hecho de que nos criáramos en medio de un almacén de armenios casi analfabetos, que es el caso mío, no el de ella, obviamente, porque ya la crié yo y mi... Recordemos para los televidentes que no lo recuerdan, Bania Margariana es una historiadora, profesora, ha estado acá recientemente en el programa cuando hicimos el aniversario del golpe de Estado, vino a presentar una de las mesas que hicimos. Encargada del área de investigación del Archivo General de la Nación. Está bien aclararlo porque ahora somos los dos figuras, digamos. Esa familia de almaceneros armenios terminó convirtiéndose en una familia de élite académica, ¿no? Y también, digamos, su hermano es Sergio Margariana, el director técnico de fútbol. También. Y ha dado también en el almacén ese. Exacto. No, no, eso es un poco distinto. Cuando aparezcan los documentos van a ver que la situación de mi hermano desde el punto de vista familiar es completamente separada. Yo me crié con los Zabaramián, que es el apellido de mi madre, y él se crió con los Marcarián. Tenemos una buena relación, por más que de niños y de jóvenes, y hasta ahora tenemos una relación no muy cercana, digamos, no de hermano en el sentido habitual de la palabra. Por más que somos muy respetuosos y nos estimamos mucho, y él sabe de toda esta operación en detalle, dado que estoy usando el nombre de su madre, de mi madre, por un lado, y el apellido, que es el mismo que tenemos los dos. Bueno, volvamos a Baña y la conversación. Baña no es que haya rechazado la herencia, creo que esa expresión hay que sacarla un poco. Baña supo de alguna manera cuánto era lo que estaba quedando en las finanzas comunes, porque en realidad en este momento casi todo lo que tenemos ya está puesto en común. Y cuando supo de eso, dijo, ¿por qué no empezamos a gastar ese dinero? No que volquemos todo el saque a algún lado, sino que empecemos a gastarlo en cosas que tengan interés público, por un lado, interés de nuestro oficio, eso como dijeron ustedes, de intelectual, que manifestemos formas de solidaridad que pueden no estar muy consolidadas, que manifestemos cómo promover educación de calidad en el país, cómo promover acceso a esa educación y capacidad de llegar a eso, las tres cosas juntas, digamos. Y de común acuerdo decidimos, bueno, y pagamos algo que tenga que ver... Ella con la historia no me propuso nada de primera, yo dije, bueno, yo en matemáticas tengo un mundo, mis relaciones en el mundo de matemáticas son muy grandes realmente, tanto en el país como en el exterior, así que podemos hacer tres tipos... El tres tipo de cosas lo resolvimos, lo resolví, más bien, ella la apoyó inmediatamente en el marco de consultas con mis compañeros de trabajo, con mis colegas matemáticos, que viendo las carencias, dificultades que hay, por un lado, en la enseñanza media y en la enseñanza de la matemática, ayudemos a que algunos profesores, unos cuantos, porque esto no es una cosa que sea este año solo, ese es el llamado de ahora, que va a salir el martes que viene, se va a hacer público oficialmente, sino hagamos una cosa que permita que unas decenas de profesores tengan una formación matemática profunda de posgrado. Hagamos que estudiantes, muchachos, se dediquen a la matemática y démonos una beca hasta un poco mayor que las que se dan habitualmente para que entren a estudiar o matemática o una carrera que es nueva en la Facultad de Ingeniería que se llama Físico-Matemática, es una carrera poco conocida, pero que tiene muchos alumnos ya, por suerte, y traigamos gente a estudiar, a hacer estudios de doctorado del país, si podemos hasta del exterior, cosa que ya sucede, eso es una cosa que se sabe poco, pero hay franceses, hay de los países del Caribe, eso es más razonable por la situación específica del lugar, pero que vengan de Francia o de Alemania a estudiar acá es más raro, porque tenemos, yo diría que en varias ramas de la matemática, grupos de élite que compiten con lo mejor del mundo, digamos, en cuanto a ciertos aspectos específicos, aumentemos la capacidad de tener estudiantes depobrados del exterior. Son tres tipos de becas, ahora este año se van a llamar dos, esta para profesores de secundaria y la de estudiantes, que la hemos postergado un poco porque todavía no terminó el año, digamos, y no se sabe quién terminó, no terminó secundaria, y la otra sí que tenemos que acompasarla con el ritmo de las becas del mundo, a que parezca mentira, porque tenemos que ver dónde están los grandes centros cuando se hacen los llamados para postdoctorados y doctorados. O sea, pero yo no entendi malo, una de las becas implica entonces traer gente del exterior a estudiar aquí. Sí, son becas que se puede presentar un uruguayo si quiere estudiar doctorado de matemática aquí, pero tenemos el interés de que se divulgue en el mundo para que pudieran venir alguna gente del exterior. Es un camino que no es tan obvio, ¿no? Ahí está, ¿cuáles son las ventajas del país de generar esa ruta inversa, la que en general vemos que es gente que vaya a especializarse afuera y a profundizar sus conocimientos afuera y volver con ese conocimiento? Y que el país necesita tener gente capaz, y es bueno que los que se van sean sustituidos por los que entran, dicho de una manera un poco rara, pero tenemos capacidad y tenemos grupos grandes que se pueden encargar. Nuestra disciplina es barata, digamos, en el sentido técnico de la palabra. Hay que tener papel, lápiz, la mitad de las cosas que hacemos más. La calculadora científica. La hacemos caminando y escribiendo algunos garabatos. Entonces, es captar talentos del exterior, la expectativa es o que vuelvan uruguayos que estaban afuera o que extranjeros vengan aquí y eventualmente se queden y esa profundización en el conocimiento que ya traían, pero que además hacen acá, quede acá en el Uruguay. Ah, sí, estamos tratando de que queden, de que les estamos avisando que la beca va a tener uno o dos años y que no hay problema en que ellos se presenten a cargo aquí en el Uruguay para quedarse. Lo mismo en lo de secundaria, cuidado porque eso no está claro quizás todavía, cuando desaparezcan las bases oficiales lo van a ver. Nosotros queremos que quienes estudian matemática, docentes de secundaria, sigan trabajando en secundaria. Porque doctores en matemática egresados del IPA o de CERT hay en el Uruguay. Hay gente que empezó su carrera, yo la empecé en ingeniería, para hablar de un caso específico, que se sabe. Y me dice el doctor, después dejé la ingeniería y me dediqué a la matemática. Soy un estudiante de ingeniería fracasado, yo, parece broma de hecho así, pero bueno, como estudiante de ingeniería soy fracasado. Pero hay egresados del IPA que son doctores en matemáticas, algunos de los mejores matemáticos del país. Por lo tanto, eso está permitido, pero nosotros no queremos que salgan del IPA y vengan a la universidad. Queremos que salgan del IPA o del CERT, o de donde sea, porque hay muchos centros de formación de profesores, y se queden en secundaria aumentando la calidad de la enseñanza en secundaria, que es hasta un problema mayor que la calidad de la matemática a nivel superior. Bueno, estuvimos el otro día hablando justamente de los rendimientos de los estudiantes en matemática, y justamente era una de las materias en las que faltaba como más trabajo ahí para los chiquilines. Sí, sí, es un problema sobre el cual ahora no querría hablar, pero he sabido que es un problema. Tengo algunas dudas sobre cómo, para que quede claro, sobre cómo van a ser, primero, la selección de las personas que se presenten a estos dos llamados, y el control después de, por ejemplo, yo te doy la beca, los 45.000 pesos para poder hacerlo, y tiene alguna, tiene que presentar, por ejemplo, notas o rendimientos, salvar exámenes, ¿cómo ves después eso? El sistema ese está previsto, la persona tiene que firmar una cantidad de cosas mostrando que no tiene más de 20 horas de clase secundaria, por ejemplo, o donde sea, en el sistema educativo, eso es una garantía de que estudie 20 horas más, o sea, que en las 40 horas laborables haya 20 que trabajan algo, en particular tiene que trabajar en secundaria pública, eso está dicho, puede tener 4 horas en secundaria pública, pero tiene que estar metido en el sistema educativo medio, y tiene que estudiar 20 horas más, o sea, queremos que los docentes que quieren avanzar en la formación matemática lo hagan con tranquilidad, los hay ahora. En mi caso, mi inspiración viene de que yo lo último que hice como profesor de facultad fue dar un curso de posgrado donde varios de los estudiantes eran profesores de secundaria, que estaban haciendo alguna de estas carreras que están ahí indicadas, y es un hecho que no tenían tiempo, porque estaban trabajando 40, 50 horas en secundaria, corrigiendo todo lo que tiene que hacer un profesor bueno, y entonces lo estudiaban de apuchitos, bueno, no queremos que estudien de apuchitos, estudien, no full time, pero muy dedicados al asunto. Eso es un resguardo que utilizan hábitos, por ejemplo, las becas de la ANI, por lo pronto, en algunos casos lo tienen previsto, justamente, que te resguardes determinadas horas para dedicar justamente al proyecto de investigación por el cual estás aplicando. Luego, el resguardo, que este no es jurídico, pero es formal, los docentes de todas esas carreras son gente del equipo que yo integro, digamos, con el cual tengo vínculos profundos. La selección, que hay dos problemas distintos. Perdón, al final, a los 10 meses, o sea, a fin del año que viene, ojalá se presente mucha gente y las dos becas las podamos dar, la persona va a tener que decir qué hizo, y a la luz de eso que presente se le podrá uno renovar por un año más. Y luego, en el trámite del año este, del 24, nosotros mismos vamos a estar conociendo cuál es el desempeño de la persona. Eso no va a llevar a que le quiten la beca, porque la beca va a estar bien protegida, porque de eso no hablamos nada, cómo se hace la parte financiera de todo esto, que no la vamos a hacer ni Baña ni yo, sino que tuvimos, por suerte, un gran aporte de la Fundación Ricaldoni, del cual podemos hablar después. Es todo eso resguardo. Ricaldoni, vinculada, digamos, directamente a la Facultad de Ingeniería. Exactamente. Esos son los resguardos que estamos pensando y en principio creemos que la gente que nos va a presentar es gente seria y que está con vocación de hacerlo. Yo les diría que como ya empezamos a divulgarlo, en particular a estos alumnos que yo mismo he tenido y otros cercanos de otra gente, toda la gente que se presenta es gente que quiere estudiar. ¿Y es necesario poner una pequeña burocracia para administrar esto o lo van a hacer ustedes? No, la burocracia, yo soy respetuoso de la palabra burocracia, claro. El 90% de lo que hacen los seres humanos es burocrático. El problema es el exceso. Es sistemático, ahí va. La va a hacer la Fundación Ricaldoni. La va a hacer la Fundación Ricaldoni, imagino. Y no nos va a cobrar. O sea, el dinero que estamos poniendo, que ya pusimos, porque ya la primera tanda está en la Fundación Ricaldoni, va a ser todo para becas. ¿Tienen estimado más o menos cuánto tiempo de becas asegura el monto que van a destinar? No, los montos van a ser... La máquina de hacer dinero queda en nuestras manos. Nosotros vamos a ir poniendo año a año el dinero ahí. Es decir, hay un capital que genera un dinero que ustedes van poniendo ahí y siempre va a seguir generando ese dinero. Sí. O sea, a partir de los intereses, ¿entienden que eso puede lograr renovar...? Lo que me ha planteado gente muy amiga es, si no tengo miedo de fundirme, porque en realidad ahora es mío, es herencia, efectivamente. Yo he tomado algunos resguardos como para que eso... Que no me pase que dentro de 10 años tengo que salir a venir acá a Pedriplata, ¿no? A pegar una beca. Miren qué contento que estoy de poder hacer lo que estoy haciendo. Algo de números, además, ¿se entiende? Claro. Vamos a darle el crédito. Le da otro significado a la expresión patinarse la herencia, ¿no? Ya, claro, sí, sí, la estamos patinando. Ella la está patinando porque, ya les digo, ella fue la de la idea. Me vino y dijo, yo tengo un apartamento muy lindo, mi hija vive muy bien, yo tengo esto, tengo aquello. ¿Por qué no empezamos a gastar esa plata que yo voy a cobrar dentro de cuando... Bueno, cuando vos te mueras, porque esa es la pura verdad. Acá no hay que tenerle miedo a las herencias, en general, al fallecer. Hay otros mecanismos legales. ¿Y cómo se lleva, esta pregunta es más personal, pero cómo se llevó justamente con las dos cosas que estaban juntando, o sea, en realidad la herencia se piensa para cuando uno lo deja, cuando uno no está, y bueno, eso me imagino que también rondaba la conversación. ¿Con mi hija? Sí, sí, o personalmente, para estar pensando en el aporte para hacer, o sea, o seguir aportando también a esta altura de la vida. No sé, en mi caso fue muy natural, yo les digo la verdad. Mire, hay una pregunta que me ha hecho mucha gente, ya como yo les digo, yo todo el dinero que tengo, lo tengo de la matemática. O sea, mi herencia, la que yo recibí, es negativa. Recibí deudas, cero. La familia pobre, armeña fundida, una madre genial, por eso va a llevar el nombre de ella a las becas, pero esa es la situación. Y yo nunca hice otra cosa que trabajar en la matemática. Y un poco dedicarme a que el dinero se me pierda. Una cosa que ahora lo digo, porque como está en boga ahora esto, cuando se abrió las posibilidades de Azafap, yo me negué a entrar a Azafap, y dije, Azafap marcarían. Y empecé a ahorrar lo que tendría que pagar allá, lo guardé yo. Ese es el dinero. Y bien pensado después que se reprodujera, que no quedara perdido, ¿no? Mil pesos de hace 20 años no son mil pesos de ahora. Claro. Bueno, es eso. Y la FAM marcaían caminó. FAM caminó, espectacular. O sea que, en definitiva, el para siempre no se puede utilizar nunca, pero por el diseño financiero que tienen previsto, la beca ya va a quedar instalada, y si no hay alguna cosa justamente imprevista, va a seguir instalada y funcionando de manera permanente. Eso lo hablamos con Baña. Hemos decidido decir que va a haber una repetición de esto, y que las seis becas, que son seis en total, va a haber un ciclo más. Y después decidimos, vamos a ver qué éxito tuvieron, porque si resulta que no se presenta nadie a tal categoría, tampoco vamos a estar tirando plata a la fundación para que nos la tengan que devolver. Claro, pero ustedes decían que no querían entrar en el tema, pero la realidad es que los problemas relacionados a la matemática van en muchos niveles. Está el problema de los aprendizajes de los alumnos que aparecen en las pruebas cuando se mide, está el problema de los profesores que no egresan, o la cantidad de profesores que dan clases sin título, porque el egreso en formación docente es muy bajo, y también la oferta de profesores termina siendo muy poca, y de hecho terminan habiendo en muchos casos cursos sin profesor de matemática. Son como una serie de problemas en torno al tema. O sea, da la impresión de que en el diagnóstico no le están errando, en que ahí hay algo por hacer. Ah, bueno, que eso está en el cálculo no cabe ninguna duda. No solo está el problema de que yo soy matemático, como les digo, le debo todo, desde este punto de vista, le debo muchas cosas a otras cosas, aparte, hasta partidos políticos le debo. Pero en este plano, no cabe duda que hay una primera motivación muy personal, pero está la preocupación de los problemas reales que la enseñanza y la necesidad de aprender, porque si se enseñara mal y no le importa a nadie, a nada no habría problema. Pero resulta que sí, el saber matemática es parte de todo el mundo de ahora, por más que la gente muchas veces no se dé cuenta que está usando la matemática continuamente. Entonces el problema mismo es una de las razones seguras. Quizás en Baña fue más fuerte que en mí, porque yo tengo la sexta de ser yo matemático, pero está el problema de matemática como problema universal, le diría yo, no soy un uruguayo. Ojalá esta propuesta se extienda y otros tomen la misma iniciativa, estaría buenísimo. Es una buena cosa que va de la pena. Yo estoy abierto a que haya gente que se acerque a hacer una cosa parecida. Confío mucho en la Fundación Ricaldoni, he recibido un gran apoyo del personal, no voy a dar los nombres, como el equipo que formé de compañeros cercanos, colegas que le llamo yo cercanos, y quiero destacar de eso y el apoyo de la Facultad, porque en el acto de presentación que es el martes a las 16 horas en la Facultad de Ingeniería, le avisé al rector, el rector Bair va a decir unas palabras, el de Carlos la Facultad es el presidente de la Fundación Ricaldoni, voy a hablar yo y dos compañeros que están en el equipo este que consiguió la parte operativa del asunto. Roberto Marcaría, muchísimas gracias por la nota y por el gesto, tanto suyo como de Baña, que en definitiva también está renunciando a su herencia, la verdad que es muy ejemplar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy bien.